Es medianoche, el cabarre de mierda, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta, de los que viven al ritmo de un gotar. Cuarenta años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena, los que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero, emborrachando a Lulú con su champa. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan. Vendiendo la prensa, ganando dos guitas, que triste es todo esto, quisiera llorar.